Vamos a ver entonces. Por 25 puntos. Vamos, esto empieza. En 3, 2, 1, calle 7. Con la primera competencia de la tarde, vamos. Adrián y nosotros en Mayra Jaime. 5 segundos arrancando, estamos en estribos. Esto es estribos. En esta competencia, uno piensa que va rápido, pero la verdad que una tortuga coge más rápido en esta competencia. Complicadísimo poder hacer el avance. Esta prueba se llama estribos con circuito macabro. 25 segundos. Estribos con circuito macabro, competencia de calle 7. Oiga, en un segundo más les tengo una foto. De 70 o de 80. No, no, esta foto es más o menos como David Payne cuando se transformaba en Julio. ¡Oh! Ya, 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 ya un segundo más. Está listo, está listo. Lo que también está listo es lo que se viene el día lunes. ¡Atención, competidores! ¡Atención, Ecuador! Este día lunes la banca dará sorpresas. ¡Sorpresas dará la banca! Así que atención equipo rojo y equipo amarillo. Llegando a la final de calle 7 y tenemos que estar completos. Así que, chicos, lo primero que le voy a decir a la banca, prepárense porque desde el día lunes la competencia es suya. Y segundo, importante decirle al jugador entero, si crees que tienes la capacidad, no solamente competencia, sino de aceptar cosas como las que pasan acá. Bueno, prepárense porque se viene el gran castro de calle 7, séptima temporada. Estaremos seis provincias, 14 cantones, cuatro países. ¿Seis cantones o más seis provincias? ¡Seis provincias! Seis provincias, seis provincias del país. ¿Eres un buen deportista? ¿Tienes algo de actor y sabes ahí responder bien? Bueno, quédate contento de la señal de mi canal porque te vamos a dar todos los ingredientes necesarios para que tú seas el próximo guerrero de calle 7. Uno para el equipo amarillo, seis para el equipo rojo. Todavía estamos en un minuto con 50. ¿Necesito el miro? ¡Vamos! Uno con 55, ya lo vemos a Douglas Lascano. No está contento con lo que se le viene. No está contento y yo quiero ver ya la primera imagen. La primera imagen es cuando le empiece a enseñar el paso y cuando el otro le diga que no. Le va a enseñar mal, eso es todo. Le va a enseñar mal porque el otro no lo puede hacer. Vamos a tener un jurado estricto. Y también el seguimiento de quienes nos graben dirán no le está enseñando bien. Sí, hay una de las juradas que va a decir está peleando un poquito, a Perit. ¡Vaya, déjame adivinar! ¡2 con 20! ¡Vamos! Estribos con circuito macabro. ¿Y el equipo rojo cuántos tiene? Cero. Mayra con problemas, ¿ah? Mayra está, parece, buscando quedarse para competir contra Yulisa. ¿Será que así lo hace? ¿Será que eso es lo que tiene? 2 minutos con 35. 2 con 38. 1 a 0 el equipo amarillo. Pero algo que no entiendo, Jaime, y a ver si tú me puedes ayudar a resolver. Tina dijo, si Yulisa es nominada, yo me quedo para votarla. Pero Mayra dijo, si Yulisa está nominada, yo me quedo para votarla. Lo cierto es que hasta ahora no han perdido. O sea, ¿así le tendrán miedo? Bueno, puede ser un estrategia también de parte del equipo rojo. Cuidado. Tenemos... 3 minutos de competencia, 6 de la tarde, 4 minutos. Esto está 1 a 1, empatado para la ventaja. Es para los amarillos. 3 minutos con 6. 1 a 1, señores. 6 de la tarde con 4 minutos en la parte del parrón. En los estribos. Me confirman los numéricos que todo el Ecuador nos está viendo y tengo que decirles algo importante. El día 31 de enero, es decir, lunes, el sábado es el día 31 de enero. Sábado 31 de enero tenemos casting para Calle 7, séptima temporada. Nos acaban de confirmar la fecha. Esto será en Guayaquil y Quito simultáneamente. Estás en Guayaquil, estás en Quito o estás en Santo Domingo, te quieres ir a los dos lados. Cuenta también, ¿estaremos allá? Sí, pero primero Guayaquil y Quito 31. Correcto. 3.43. Esa será la competencia desde su origen. No te lo pierdas lo que se viene con caídas. ¡Ah, se cayó Yulissa! ¡Se cayó Yulissa! 3.53. Tiene que colocar pronto el estrigo. ¿Será que...? Oye, ¿y qué tal si quiere perder Yulissa? Para no darle gusto. No, pero sería absurdo, ¿no? Porque pone Enrique Cova es Adrián y nosotros es el mismo equipo. Vamos a ver. 4 minutos con 15. 2 a 2 sigue esto. Yulissa Jiménez. ¿Qué le quiere decir suculento? Yulissa, 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 aquí comienza la paliza. ¡No! O sea, sigue malo. Me mata canciones, Yulissa. Pero eso fue como apoyando a Yulissa. No, Yulissa, Yulissa, aquí empieza tu paliza, dijo. Ah, ya entendía, aquí empieza la paliza. No, tu paliza, León. Con paliza. Se le van a dar paliza. 4 con 43. 2 a 2 estamos ahí estribos con el cifrito macabro. 4 con 48. Lencina Muñoz tratando de hacer un poquito más rápido el camino para ver si puede alcanzar y mejorar la situación. Obvio, nadie quiere estar en una eliminación, pero si toca, claro, ahí hay que sacar lo que uno tiene por dentro y decir, acá no te salvan y ricoya. 5 minutos. 2 a 2. Estamos en vivo, señores. Equipo amarillo, equipo rojo. Cugnando y teniendo ese desequilibrio, esa molestia por la dominación que se viene. Será femenina también. Adrián Inostroza podría estar en riesgo en caso de que pierda el ritmo como al menos empezó el equipo amarillo. 5 con 20. Hágame acuerdo, más adelante te van a hacer un comunicado y dedicar este programa hoy entero a una sola persona. Bueno, siempre se lo dedicamos a todo el país, pero quiero hacerlo en especial a una persona que ha venido, que tiene un problema de salud grave, pero dice que calle 100 es su mejor terapia y decidió viajar, llegar hasta nuestro programa para ser hoy día testigo del mejor entretenimiento y la mejor diversión dentro de un programa de competencias. Así que en un momentito más se lo digo, por favor. 5 minutos con 46. Atención, Ecuador, la competencia sí se activa. Lunes y martes se activa, señores. ¡No lo puedo creer! ¿Y quiénes ingresarán de la banca? ¿Cuántos cupos finalmente reingresarán? Bueno, el lunes y martes eso se viene. Apenas arranquemos el programa para esto, señores, tenemos que todavía definir en esta competencia 6 minutos con 10. 3 a 2. ¡Uy, estoy escuchando! ¡Cuidado! Se viene Yulisa Mayra la noche, la mejor de las noches. ¿Podríamos titular como ¿Qué pasó ayer? Te parece perfecto. Bueno. Vamos a ver el día de mañana porque se va. ¿Cómo van a pasar esta noche las dos competidoras? 6 con 30. La mejor de las noches para ellas. Hoy, esta noche... Bueno. ¿Será que una de las dos baila? 6 con 40 puede ser. No, y lo importante es ver el trajetito. 6 con 45, 3 a 2. Sigue la competencia, señores. ¿Qué competencia tenemos? 6 con 50. Yulisa Jiménez con los estribos de lado a lado. No entiendo algo. Iba ganando el equipo amarillo por una campanada. Ahora se han dejado y el equipo rojo es quien tiene la ventaja. Esto está 3 a 2 y si sigue así queda únicamente para una eliminación dos competidoras amarillas. Hasta el momento, ¿no? Como van dándose las cosas. Ahora es... Yulisa Jiménez le dice me molesta que no compitas a la misma velocidad. ¿Quiere más velocidad? ¿Quiere ganar? Porque quiere dominar a la China o a Mayra. ¿Quién será primero? Hace un momento la veíamos a la China Muñoz ahí. Pensé que se había quedado dormida. Porque estaba de lado y estaba mirando de arreojo nada más. Claro. 7 con 30 Magra Jaime sigue en su trabajo. Se parece a Lila. Ven su loco. Estaba como así bien se quedó ruca la China. Está muy ladísimo ahora. Que casi se duerme. 7 con 40 3 a 3 sigue esto. Este lunes y martes competencia de la banca se activa. Hombres y mujeres finalmente ¿cuántos grupos daremos? ¿Quiénes ingresarán? ¿Se sumarán al equipo amarillo o al equipo rojo? ¿O finalmente entramos ya en la recta individuales? No puedes perder ningún detalle de calle 7. Campanada para Mayra Jaime. Suculento sale nuevamente. ¡Ah! Y entramos en este momento al último 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 último. Último minuto de competencia. Ventaja para el equipo rojo. Los amarillos le tienen más difícil. Tienen que lograr empatar y si se puede mejor superar al equipo rojo para que puedan nominar a alguien. ¿Será que lo logran hasta la primera de la tarde? Vamos a ver qué pasa hasta el final. 8 minutos con 17 estamos en estribos, señores. Adrián Nostroza pasando del otro lado pero sigue el equipo rojo adelante. Sigue el equipo rojo avanti. 8 con 25 4 a 3 parece que el equipo rojo se lleva esta competencia y veremos la admiración cómo será. 8 con 32 se termina esto. Últimos 25 segundos. Vamos a ver competencia de la banca entre hombres y mujeres entre lunes y martes. Después el día sábado el día sábado 31 tenemos el gran casting para empezar con este recorrido para buscar el nuevo competidor de K17. Sin embargo, el equipo amarillo empate en este momento los rojos. 4 a 4. ¿La distancia será que les alcanza? Parece que es imposible. Termina esto, señores, porque entramos en los últimos, cantamos, nos queda en los últimos 5, 3, 2, 1. Lleguemos al ganador y se llevan 200 puntos hacia el equipo. Yo soy tu Sucubamba El rojo Llegó tu Sucubamba Ganó tu Sucubamba El Sucubamba Llegó el Sucusexu Bamba Llegó tu Sucubamba